gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en este bonito canal el día de hoy he venido a Rumi Bosque a la ruta de las tres cascadas Yumbita, Suruhuaico y Pailón de Oro las tres cascadas más increíbles de aquí de este sector también tenemos lo que son las cascadas del cóndor machay si no es esa vida igual te lo dejo por aquí entonces vamos a ver con lo que no más nos podemos encontrar vamos a ingresar por la ruta de las tres cascadas y vamos a salir por el Rumi Bosque y lo más chévere aquí es que puedes meterte a las casas a las tres cascadas puedes meterte a refrescarte no es como la del cóndor machay que ahí no puedes porque es súper fuerte la caída del agua ahí y además esa cae directamente del Cotopaxi mientras que las de aquí caen del Antisana desde este punto que es del mirador podemos apreciar ya las tres cascadas en la parte de allá podemos apreciar lo que es el Pailón de Oro a mi lado izquierdo la Suruhuaico y la última cascada la yumbita bueno pues ya este momento me encuentro bajando lo que son las gradas pero si da un poquito de vértigo y además si dan cierta adrenalina se podría decir y esta es la vista que tenemos son súper súper pequeñitas súper delgadas bueno amigos algo súper chévere que podemos encontrar aquí en esta naturaleza es que podemos encontrar varios tipos de especies como colibríes mirlos y pavas de monte algo también chévere es que en este lugar como pueden ver es muy bonito como spot también para nosotros los amantes de la fotografía tiene demasiados detalles como para tomar unas fotos súper súper bonitas pues pues aquí tenemos el primer acercamiento al río y justo aquí están armando carpas para acampar y próximamente también estaremos aquí pasando una noche para ver con qué nomás nos podemos encontrar pero ahí está súper bonito el silencio total es increíble y la cascada en que inclusive tenemos acá a este lado miren está ahí tan cerca pero miren las gradas también esas son las gradas las que bajamos que si da vértigo y y y y y y y y y gente pues este lugar es súper bonito porque sólo se escucha lo que es el agua los pajaritos y demás cosas no pero como recomendación traigan lo que es bloqueador solar repelente porque los moscos están aquí cosas serían ser están súper 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 fuertes entonces con esas recomendaciones vas a pasar súper chévere aquí bueno pues ya me encuentro aquí en la cascada y un vita como pueden ver a mis espaldas por esta cascada aquí se puede pasar por la parte de atrás como se los mencioné en el mirador gente este momento estoy subiendo a la parte de atrás de la cascada yundita la verdad es que está súper bonito 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 para que es un momento increíble como está ahí miren es la primera de las tres me falta dos más miren arriba esta increíble ya estoy totalmente mojado pero una experiencia súper chévere amigos pues es tan deplorable ver este tipo de cosas en el camino miren la basura como está aquí inclusive tenemos aquí una mascarilla miren eso y en medio de el camino como puede ser posible que una mascarilla esté aquí cuando vengan acá no hagan ese tipo de cosas siempre traigan una fundita y vayan cargando su basura su mascarilla o lo que sea y boten algún basurero que hay cerca de aquí varios puntos gente pues ya he llegado acá a la cascada suruhuaicu que está súper bonita igual que la otra pero esta es un poco más pequeña se podría decir en cierto aspecto como pueden verla ahí una caída de agua pero igual sigue manteniendo un estilo muy bonito que es una cascada súper chévere porque vemos en la parte de allá como baja el agua y está súper súper increíble y a pocos pasos de la cascada suruhuaicu nos encontramos con la cascada pailón de oro como pueden ver ahí si necesita la cascada para que también inclusive aquí puedes nadar puedes dejarte de ahí de las gradas lo que tú desees es un lugar súper súper turístico aquí gente estoy aquí en la cascada que es el balneario y está rico y y y y Bueno, algo también súper chévere que es aquí, que la temperatura no es tan mala y es variable. Está entre los 4 y 26 grados centígrados. Tiempo de acceso acá es aproximadamente de 40 minutos. Está ubicado a 20 kilómetros del sur oriente de Quito y a 8 kilómetros desde la ciudad de Sangolquín. Y pasarla súper súper chévere, tienes incluso espacios para hacer tu fogata. Puedes venir a hacer camping, como pueden ver ahí están cartas. Y con una previa reservación te pueden hacer tu comida ahí en esa bochita que está ahí. Además puedes realizar la observación de flora y fauna típica andina, excursiones guiadas, área de picnic y senderismo. Y para las personas que en verdad les interesa venir a este hermoso lugar que cuenta con cascadas increíbles, si vienes desde Quito debes pasar San Rafael, Sangolquín, llegas al sector del Colibrí, Cachapamba, Loreto y llegas a la finca Inca Maya, que es el proyecto ecológico Rumi Bosque. Aquí en Rumi Bosque están reaperturando por esto de la pandemia y demás situaciones y están en mantenimiento. Y por eso no están cobrando la entrada hasta inicios de diciembre. Y miren nada más este lugar, qué bacán, cómo puede parecerse a una playita así chiquitita y todo chévere. Y acá nos encontramos con el río que está súper transparente, súper cristalino, miren, es algo bonito. En la parte de abajo además se forman lo que son riachuelos y con piedritas de alrededor. Entonces eso es algo también súper bonito. Tenemos la zona de camping, igual si ustedes quieren venir acá a acampar. Está súper seguro y súper plano para que pasen la noche cómodamente al lado del río. Súper, súper bonito, ¿no? Súper, súper bonito, ¿no? Bueno, gente, ya llegamos de acá al parqueadero de Rumi Bosque. Súper cansado, pero es más corto que el otro de allá. El otro de ahí al lado, que es donde dejamos del auto, es un poquito más largo la subida. Pero de ahí la bajada es bonito por lo que vas conociendo las cascadas por orden. Mientras que aquí es mejor la subida. Aunque igual, si puedes aquí ir y disfrutar y todo chévere, mejor. Igual ellos están gratis. El cuidado de tu auto, igual la parte de abajo del cambio. Hasta inicios de diciembre. Y te invito que igual vengas acá a disfrutar. Gente, pues así es como termina esta bella, bella aventura. Muy recomendada recorriendo las tres cascadas. Una experiencia inolvidable. No olvides suscribirte si el video te gustó y fue de tu agrado. Aquí tienes mi cuenta de TikTok y de Instagram. Para que también puedas ir a seguir. Me despido aquí en Rumi Bosque. ¡Suscríbete!